¿Y eso? Poco después del despegue, el vuelo de Air Canada AC-837, que partió desde el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, registró una avería en el tren de aterrizaje. La aeronave se dirigía desde Madrid a la ciudad canadiense de Toronto, pero una pieza se soltó y provocó daños en el motor izquierdo. El piloto tuvo que iniciar una maniobra de retorno, y durante ese proceso deberá soltar combustible para reducir el riesgo de un incendio durante el aterrizaje. En el transcurso de la emergencia se conoce un audio, en el que el piloto explica a los pasajeros sobre el incidente, que todo está bajo control. En estos momentos estamos dirigiéndonos hacia el aeropuerto de Barajas, y vamos a volver a Madrid para aterrizar, porque como saben tuvimos un pequeño problema con una de las ruedas del avión en el despegue. Entonces, como estamos muy pesados en cuestión de combustible, nos tenemos que deshacer un poco de combustible antes de poder aterrizar, y aterrizaremos en algunos minutos más, cuando estemos listos para el aterrizaje, les informaremos. Les damos las gracias por su cooperación y su paciencia, y les pedimos mucha calma y también mucha paciencia. Gracias. Después de sobrevolar la capital, a menos de mil metros de altura, el capitán ha solicitado permiso para aterrizar, y en la pista hay alerta máxima. Personal de emergencia y bomberos esperan el retorno de la aeronave, para atender a los pasajeros, en caso de requerirlo. ¡Gracias!